Bueno, muy bien, pues seguimos y vamos a hablar de, nos quedan dos mesas que vamos a ver rápidamente y de forma muy interesante las dos. Una es, y es novedad también, porque hace tiempo que no hablábamos aquí en este foro, sobre la importancia que tiene la tecnología y la digitalización para la accesibilidad y la vida independiente. La mesa se llama así, el efecto de la digitalización en la vida activa e independiente. Y contamos con Carlos de la Iglesia, que es director de Comunicación y Desarrollo Corporativo, hola Carlos, de Microsoft España. Con Miguel Ángel Ruiz, Head of Brand Strategy and Innovation de Samsung España. Y de moderador tenemos a Jesús Hernández, que también es muy conocido en esta casa porque colabora con nosotros y también en su papel también de NEM, responsable de NEM en Ametik. Jesús es director de Adquisibilidad Universal e Innovación en la Fundación 11. Y nada, cuando queráis. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Paco, por esta introducción y sobre todo por invitarnos y por haber querido organizar una mesa que hable de los que más difícil lo tenemos en nuestro día a día. Y cómo la digitalización va a poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, de las personas mayores, a través de esa potenciación de la vida activa e independiente de toda la ciudadanía. Y en definitiva, como comentaba antes, de aquellos que lo tenemos más difícil. Y además contamos con dos expertos de lujo con los que llevamos colaborando desde hace muchísimo tiempo, tanto con Microsoft como con Samsung. Desde la Fundación 11 llevamos colaborando en materia de accesibilidad. Ya no recuerdo cuándo empezaron nuestra colaboración. Yo creo en Microsoft desde el siglo pasado, con lo cual ya llevamos unos cuantos años de trabajo. Bueno, como vamos un poco mal de tiempo, y me ha pedido Paco que nos ajustemos y reduzcamos un poco esta mesa, voy a empezar presentando a Carlos de la Iglesia. Ya lo ha comentado Paco Tihuela, es el director de Comunicación y Desarrollo Corporativo, pero sobre todo, Carlos está muy involucrado en proyectos de accesibilidad dentro de Microsoft España. De hecho, es miembro de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre nuestras dos instituciones. Y la implicación que ha tenido tanto con los equipos de investigación a nivel internacional por parte de Microsoft, poniéndolos en contacto con los equipos de investigación y desarrollo de la Fundación 11, ha sido activísima. Por otro lado, tenemos a Samsung, a Miguel Ángel Ruiz Ortega, que es el responsable de Marca e Innovación, compañía con la que también tenemos una colaboración estrechísima desde hace muchísimo tiempo. Pero Miguel Ángel no solo lleva Marca e Innovación, sino que es el responsable del diseño, implementación y coordinación del proyecto Tecnología con Propósito, un proyecto de más de 10 años en Samsung desarrollando una tecnología que ayude a aquellos que, como comentaba, lo tenemos más difícil. Yo no voy a extender más en las presentaciones y me gustaría daros paso, porque nos aparece en primer lugar a Carlos, para que cuentes desde Microsoft cómo lo estáis haciendo, cómo estáis trabajando para que vuestra tecnología sea realmente una tecnología para toda la ciudadanía a nivel mundial. Muchas gracias, Jesús. Un placer estar con vosotros esta mañana para compartiros cómo estamos trabajando desde Microsoft y si me permitís, retomando un poco lo que comentaba Jesús, de la colaboración que tenemos con ONCE y con Fundación 11, efectivamente desde el siglo pasado, creo que empezamos en el 96-97 a colaborar. Surgió esa colaboración por una visita que hizo Bill Gates a España, donde entre las actividades que realizaron esa visita se incluyó una visita a la ONCE. Y esa fue la oportunidad también para Bill Gates de entender las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad y, de hecho, a partir de esa visita se invitó a técnicos de la ONCE, a ingenieros de la ONCE, a que participaran en el desarrollo en aquel momento de Windows 98. En Windows 98 ya se incluyeron funcionalidades de accesibilidad y, a partir de ahí, hemos seguido colaborando con ONCE y Fundación 11, fundamentalmente en tres áreas, que yo creo que resumen bien la manera en la que trabajamos en Microsoft en este ámbito. Una es, claramente, que nuestra tecnología sea cada día más accesible. Hay ahora mismo en el mundo mil millones de personas con algún tipo de discapacidad y, evidentemente, tenemos que ayudar a esas personas a que tengan acceso a la tecnología. Solamente una de cada diez personas con discapacidad puede acceder a las herramientas, a los dispositivos que necesita para desarrollar su trabajo en el ámbito de la tecnología o simplemente para entretenerse, para divertirse. Con lo cual, es fundamental trabajar en la accesibilidad de nuestra tecnología y ahí contamos con entidades como ONCE y Fundación 11 que, precisamente, lo que hacen es darnos feedback sobre qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que cambiar en nuestros productos y en nuestros servicios para que sean cada día más accesibles. Esa es una de las principales áreas de trabajo y tiene que ver con accesibilidad de Windows, de Office, en fin, de todas nuestras soluciones. El segundo área donde trabajamos es la educación porque entendemos que hay un papel fundamental de la tecnología para mejorar la educación y, sobre todo, para hacer que la educación sea cada vez más inclusiva. Y ahí, nuevamente, colaboramos con ONCE y Fundación 11, formamos a los profesores que tiene ONCE y que trabajan con estudiantes, con niños, principalmente, con discapacidad en los colegios de toda España y desarrollamos tecnologías que pensamos que pueden ayudar a que la educación sea cada vez más inclusiva. Y el tercer área de trabajo, y no está solamente relacionado con la tecnología, es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Nuevamente, trabajamos aquí con ONCE y Fundación 11 para formar a las personas con discapacidad, para ayudarlas a encontrar empleo, lógicamente, en la industria de la tecnología y, sobre todo, para que, una vez que encuentren ese empleo, dispongan de las herramientas que necesitan para que puedan desarrollarse, puedan realizar su trabajo en igualdad de condiciones y que, además, en ningún momento la tecnología suponga un freno a su desarrollo profesional. Yo creo que esas son las tres áreas en las que trabajamos y, como os decía, lógicamente, de la mano de entidades como ONCE y Fundación 11, que son las que nos ayudan a desarrollar nuestro trabajo en el ámbito de discapacidad. Fantástico. Y desde Samsung, Miguel Ángel, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues, bueno, lo primero, gracias Jesús y a Metikel por invitarnos a participar en esta mesa, que creo que, además, es la primera vez que hay una mesa de accesibilidad en el evento de Santander. Y en Samsung, como ya os imagináis, la tecnología es nuestra razón de ser, pero también nuestra razón de ser es la sociedad, el fin social que tiene. Nuestra visión, nuestro mantra en la compañía es que hacemos tecnología para todos. Y ese todos, por supuesto, incluye a las personas con discapacidad. ¿Eso cómo se traduce o cómo lo hemos traducido al español en España? Pues un proyecto que nació hace diez años, que se llama Tecnología con Propósito, que tiene cuatro... Bueno, lo habéis visto antes, David me ha pisado en la presentación. Tiene tres territorios, ¿no? Que uno es la educación y la cultura, otro es el empleo y el emprendimiento, y el tercero es la accesibilidad y bienestar, donde se enclava. Este programa de diez años hemos invertido ya más de 25 millones de euros y hemos desarrollado más de 35 proyectos, de los cuales el 25% ha estado destinado a la accesibilidad. Ahí hemos recogido temas, por supuesto, siempre gran parte de esos proyectos han sido de la mano de la ONCE, que tengo que decir que son una referencia mundial, y Samsung así lo toma, para asesorarnos en el desarrollo de nuestros productos. Aquí ha habido ingenieros de I+.D. en reuniones con el equipo de Jesús para aprender y para hacer productos de los que más saben, y ellos son de los que más saben del mundo, lo cual, como español y empleado de Samsung, me hace sentir muy orgulloso, porque estamos enseñando al resto del mundo cómo utilizar la tecnología en accesibilidad. Dicho esto, también colaboramos con otras compañías, otras fundaciones, otras empresas, en un modelo de Open Innovation para desarrollar soluciones locales, porque hay dos grandes líneas en la innovación. Una es la que viene del gran I+.D., de nuestro departamento de Corea, que es el acelerador de las accesibilidades básicas. Creemos que la tecnología acelera las capacidades que todo el mundo tiene, porque todo el mundo tiene capacidades entre nosotros. Si habéis visto utilizar a un ciego un móvil, eso sí que son superpoderes, ¿sabes? Es increíble que una persona ciega pueda manejar una pantalla que no ve. Lo que hacemos, al final, los fabricantes es facilitar o potenciar esas capacidades que sí que se tienen. Y luego, por otro lado, son los proyectos locales que hacemos, en este caso de tecnología con propósito, mucho más cercanos al terreno, que nos permiten solucionar pequeños grandes problemas que tiene la sociedad. Y ahí, pues, hay grandes proyectos, que luego podemos comentar, como TOL, también trabajamos muy de cerca en el territorio de la ampliabilidad, en el mundo de la accesibilidad. Vamos, nos sentimos muy cómodos y muy orgullosos y muy motivados para llevar 10 años y para seguir, si Dios quiere, y nos aguantan otros 10 años desarrollando proyectos para la sociedad española. Seguro que serán muchísimos más, Miguel Ángel. Bueno, yo, si me permitís, os cuento un poco cómo lo estamos enfocando en la Fundación Oncia. A nosotros nos preocupa muchísimo la estandarización, que haya estándares que puedan ayudar a todo aquel que desarrolle tecnología a implementar la accesibilidad. Otra de las áreas que nos preocupa muchísimo es la formación, la formación de los futuros profesionales, que en las universidades se enseñe accesibilidad y que los próximos, los futuros profesionales, cuando ejerzan su actividad en el día a día, realmente sepan de accesibilidad, porque lamentablemente están saliendo profesionales de las universidades sin saber de estos temas, en el ámbito de la ingeniería informática, en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de la arquitectura y en el ámbito de muchas profesiones técnicas. Eso es algo que nos preocupa bastante. También hacemos monitorización, vigilancia tecnológica, el ver cómo la tecnología está naciendo y a veces con graves problemas de accesibilidad. Y ahora hablaremos de momento de la pandemia y de esta forma de trabajar híbrida o trabajar en remoto y cómo durante la pandemia muchos de nosotros nos quedamos excluidos. Como compañeros ciegos tuvieron verdaderos problemas para poder trabajar en remoto, pero sobre todo como compañeros sordos se quedaron completamente excluidos porque los sistemas de subtitulado en español no estaban suficientemente desarrollados en aquellos momentos y ya ha habido un gran avance en estos dos últimos años. O cómo el poder incorporar una ventana para que un intérprete de lengua de signos pudiera interpretar las conversaciones que se estaban produciendo. Este tipo de cuestiones han generado verdadera exclusión durante estos tiempos. O cómo las tecnologías que nos van a llegar nos van a un futuro que están siendo emergentes o no tan emergentes que ya están aquí nos pueden dejar fuera. Como un metaverso que no tenga feedback en audio va a poder excluir a una persona ciega o una persona sorda. Los sonidos que se generen en el entorno de la realidad aumentada o mixta o extendida no pueda captarlo. O cómo vayamos a tener gafas o lentes con información que no tengan una alternativa en audio y esa realidad o esa información de realidad extendida no pueda ser captada por una persona ciega. O personas con discapacidad intelectual cómo pueden verse mejorado. O cómo pueden ver potenciadas sus capacidades a través de estas tecnologías dando una explicación clara y lectura fácil para que estas personas puedan comprender el contexto y el entorno. Y esta también es una de las actividades en las que estamos trabajando. Y ahora os contaré algún proyecto más sobre robótica asistencial. Estamos trabajando o algoritmos que puedan ayudar a personas con discapacidad intelectual a pasar los test de habilidades blandas para evaluar las habilidades blandas que hemos hecho en colaboración con la tecnología y financiado por un proyecto por Microsoft. O cómo también estamos trabajando en certificaciones para que un tercero, como es la Fundación ONCE, pueda certificar diferentes dispositivos de Samsung que están siendo pioneros en este tema. Y como en el CES de Las Vegas de este año fue uno de los proyectos de mayor impacto. Con lo cual en el sentido yo creo que de la Fundación ONCE estamos colaborando con toda la sociedad, con las administraciones públicas, pero también con compañías para poder generar una tecnología que realmente sea inclusiva, una tecnología que sea para todas las personas. Voy a lanzarle una pregunta a Carlos. ¿Cómo podemos asegurar el nuevo modelo de trabajo híbrido impulsado por la pandemia que sea realmente inclusivo? ¿Cómo desde Microsoft estáis trabajando en esta línea? Lo comentabas tú, Jesús. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado precisamente eso, el que supone un reto especialmente grande para personas con discapacidad. Hay algunos estudios que ya hablan de que durante la pandemia el 20% de las personas con discapacidad que estaban trabajando perdieron su empleo. y el dato que me parece más preocupante es que el 40% de los niños con discapacidad que, como recordaréis, tuvieron que seguir las clases online, no pudieron seguir las clases online, no tuvieron además ningún soporte de sus colegios o de sus centros educativos para poder seguir el curso. Con lo cual, tuvieron un problema a la hora de mantener el desarrollo educativo y seguir el curso durante el confinamiento. Hablabas antes de cómo en un momento en el que de repente todos trabajamos desde casa, las herramientas de videoconferencia no tenían esa funcionalidad de subtitulado automático que ya tienen la mayoría e incluso de traducción automática. Yo creo que las empresas de tecnología y Microsoft por supuesto hemos puesto muchísimo foco aquí, hemos acelerado el desarrollo precisamente para que una persona con discapacidad que esté en un modelo de trabajo remoto no tenga ningún problema a la hora de trabajar con otra persona de manera virtual a través de videoconferencias, etc. Lo importante es que el modelo de trabajo híbrido ha llegado para quedarse, con lo cual hay que asegurarse de que las personas con discapacidad que deciden por cualquier cuestión apostar por un modelo híbrido, apostar por trabajar desde casa, tengan acceso a la tecnología que necesitan para desarrollar su labor de la forma o de la misma manera que si estuvieran en la oficina. Yo creo que ahí todavía tenemos que avanzar, nosotros seguimos trabajando para mejorar la accesibilidad de herramientas como Teams, pero para asegurar precisamente eso y ahí es importantísimo el feedback que recibimos de personas con discapacidad. Os pongo un ejemplo, nosotros tenemos en plantilla una ingeniera en informática que es desarrolladora de software que es sordo-ciega y muchas veces nos da un feedback tremendamente valioso cuando nos dice oye, está muy bien la accesibilidad porque permite a personas ciegas el poder seguir una videoconferencia pues a través del lector de pantalla a una persona sorda le permite también seguir una videoconferencia a través de su título automático pero ¿qué pasa con las personas sordociegas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo integramos esas tecnologías y cómo hacemos realmente la plataforma aún más accesible? En eso estamos trabajando pero yo creo que es responsabilidad de todos y tiene que ser compromiso de todos el seguir avanzando ahí. Genial Miguel Ángel nos has hablado de Samsung como empresa líder en innovación cuéntanos cómo es la estrategia de Samsung en este ámbito y creo que traías un vídeo sobre un proyecto en concreto que si es claro podemos ver Sí, bueno nuestra estrategia de comentario tiene una línea muy clara que viene de internacional que es que nuestros productos sean cada vez más accesibles pues con tanto para por ejemplo en el mundo de los PCs pues nuestra alianza estratégica es con Microsoft en el mundo de la movilidad con Android y en el mundo de la tele el sistema operativo es propio Staysen desarrollamos también en colaboración con vosotros por muchas tecnologías que nos permiten hacer nuestros televisores más accesibles como el C-Color que permite a la gente de Altónica adaptar los colores para que lo vean como ellos realmente lo ven en el mundo o la tecnología de audio descriptivo de imágenes que a la gente ciega le permite ver las imágenes porque se las describimos de forma automática basado en inteligencia artificial y muchas capacidades y luego por otro lado los proyectos locales que es al que tú apuntas son proyectos más pequeños en términos de alcance porque los hacemos con los recursos de Samsung España para España pero creemos que sí que tienen mucha alma entonces en ese sentido me gustaría que valen más una imagen que mil palabras que podamos ver este breve vídeo que explica el proyecto que se llama Talk por favor si están amables la ELA es la enfermedad degenerativa más común y la más cara de todas que afecta a todos por igual pero no es igual para todos hasta ahora y una nueva aplicación informática va a permitir hablar con los ojos a los enfermos de ELA la fundación Luzón y Samsung han lanzado una aplicación que convierte su mirada en palabras Talk es una app gratuita que rastrea las pupilas de los pacientes con ELA para transformar sus movimientos en palabras un algoritmo que por medio de inteligencia artificial convierte cualquier tablet Samsung en un medio para interactuar con el mundo de nuevo liberando no solo el habla sino que gracias a Bixby el asistente de voz de Samsung y la tecnología SmartThings cada palabra se convierte en acciones y todo por medio de una tablet de menos de 200 euros frente a los 6.000 que cuesta la tecnología más popular del mercado la comunicación les vuelve a situar en la vida porque ya saben que la tecnología siempre está para mejorar nuestras vidas sobre todo la de quienes más lo necesitan una aplicación gratuita 100% desarrollada en nuestro país enhorabuena por este proyecto tan innovador y que va a ayudar a tantas personas que no se pueden mover para comunicarse en salud una tecnología que da voz a los enfermos de ELA una tecnología que permite hablar a través de la mirada a los enfermos de ELA las tablets de Samsung darán voz a los enfermos de ELA con Todd el poder de las palabras finalmente se desbloquea para todos para siempre bueno aquí queda claro Jesús en qué consistía el proyecto no hay mucho más que decirlo lanzamos en el 2020 tiene ya el 25% de los enfermos de ELA lo ha utilizado en España y es un proyecto que nos hace sentir muy orgulloso porque es una apuesta en práctica de eso que decimos buscar soluciones locales a problemas reales y este es un problema muy grande y bueno hemos puesto nuestro granito de arena en lo que podemos que es hacerle la vida más fácil a los enfermos de ELA y a aquellos que tengan paraplegias severas claro sin duda sin duda alguna además una tecnología que tiene un componente de bajo coste importantísimo porque las tecnologías que existían en este ámbito eran a un coste bastante elevado desde Microsoft Carlos algún proyecto que quieras destacar algún proyecto innovador del que te sientas especialmente orgulloso preparando este panel comentamos la posibilidad de compartir aquí un proyecto que hemos hecho precisamente con Fundación 11 para algo que no está en el ámbito laboral pero que es tremendamente importante y es que la tecnología debe ser accesible no solamente en el mundo del trabajo para las personas con discapacidad sino también potenciar el entretenimiento y el ocio de las personas con discapacidad nosotros por ejemplo tenemos toda una línea de trabajo en accesibilidad de Xbox de nuestra consola de videojuegos con dispositivos accesibles para personas con comodidad reducida para por ejemplo que las las personas puedan jugar con un lo que llamamos un copiloto es decir que alguien a su lado pueda compartir el juego de manera que sea más fácil para la persona con discapacidad pues también jugar pero en el ámbito del turismo accesible Fundación 11 nos planteó la posibilidad de trabajar para hacer el camino de Santiago accesible a personas con discapacidad visual es un proyecto en el que hemos hecho diferentes pilotos y donde estamos aplicando dos tecnologías una es CINE AI es una aplicación gratuita para teléfonos móviles que permite a las personas con discapacidad visual reconocer el entorno es decir el dispositivo es capaz tiene una serie de aplicaciones es como una una serie de herramientas que permiten desde reconocer lo que está las personas que están en una sala reconocer objetos a través de inteligencia artificial reconocer por ejemplo el valor de los billetes cuando llega el momento de pagar o un texto escrito o manuscrito y en este caso concreto hicimos un piloto con una tecnología que es SoundScape que es una tecnología de guiado a través de sonido donde se aplica también tecnologías de inteligencia artificial y lo que queríamos era probar como personas con discapacidad visual y también personas con discapacidad intelectual podían utilizar esta tecnología para hacer el camino de Santiago más accesible en este caso con la colaboración de Fundación 11 y también con la colaboración de una startup que tutela Fundación 11 y que ha generado las rutas y los mapas necesarios para el guiado en el camino de Santiago si os parece vemos un vídeo y lo vais a entender mucho mejor que como yo os lo he explicado si podéis poner el vídeo SoundScape es una tecnología de guiado funciona a través del teléfono móvil y del sonido lo que hace es localizar dónde está la persona que está utilizando la aplicación y a través de unos marcadores de unas balizas virtuales guiar a esa persona tanto en un entorno urbano como en el medio natural con este piloto lo que tratábamos era analizar cómo esa tecnología realmente ayuda a los usuarios la aplicación lo que te va indicando es cuál es la dirección y el sentido también las dos cosas el sentido de dirección correctos que tú vas siguiendo por un camino pues sobre todo hay algo que hace muy muy bien esta aplicación y es que partiendo de cero sí que puedo determinar si voy en dirección contraria o voy en la dirección correcta becon 2.65 kilómetros queremos que todo nuestro software sea accesible para personas con discapacidad y hay 11 y Fundación 11 juegan un papel fundamental a la hora de decirnos qué cosas tenemos que mejorar qué cosas tenemos que incluir para que el software sea realmente accesible en Microsoft pensamos que el futuro pasa por la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial para amplificar y potenciar las capacidades humanas yo creo que nos quedan ámbitos de colaboración que todavía ni nos imaginamos porque la tecnología está yendo tan rápido Microsoft está siendo tan puntero en el desarrollo de tecnologías disruptivas emergentes que seguro que en pocos años estaremos colaborando en ámbitos que ahora mismo no somos capaces de definir Lo interesante de este proyecto es que está pensado para guiar a personas con discapacidad pero lo que nos estamos encontrando es que ya hay ayuntamientos que nos están pidiendo el desarrollo de rutas con SoundScape por ejemplo rutas culturales en la ciudad y que evidentemente van a usar personas con discapacidad pero seguramente van a usar también personas sin discapacidad que quieran hacer esas rutas con lo cual a partir de un desarrollo pensado para un colectivo específico estamos consiguiendo beneficiar a todo el mundo Fantástico y yo me gustaría contaros uno de los proyectos que hemos puesto en marcha desde Fundación relacionada con robótica asistencial nosotros trabajamos siempre desde el punto de vista de la innovación abierta en levantando o analizando cuáles son los problemas reales que tenemos las personas con discapacidad en colaboración con personas colectivo de personas con discapacidad todas las asociaciones entidades que corresponden o que pertenecen al CERMI uno de los problemas que se puso de manifiesto fue el poder moverte deambular en grandes infraestructuras de transporte y para ello pusimos en marcha un proyecto de I más D basado en robótica asistencial que te puede ayudar a orientarte desplazarte en grandes espacios espacios de transporte como pueden ser grandes estaciones aeropuertos etcétera y me vais a dejar compartir un vídeo con vosotros para que cuente mucho mejor que yo este con vosotros me voy a dejar un vídeo con vosotros y me voy a dejar y me voy a dejar un vídeo de la próxima Gracias. 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 Lo que buscan es reducir el paro juvenil a adaptar esos cursos a gente con discapacidad para su inserción laboral en tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el IoT, tecnologías que a nadie se nos escapa, que supongo que lo habéis oído durante estos tres días mil veces, que son el futuro. Y si es el futuro de la sociedad, ¿por qué no? Es el futuro laboral de la gente con discapacidad. Y en eso estamos. Déjame el apunte. Tenemos un curso que hacemos que se llama Desarrolladoras, que está abierto para todas las chicas entre 18 y 35, y nos enteramos de forma espontánea que una de las chicas que aprobó en junio era ciega. Y no lo sabíamos. Hizo el curso completo, un curso de nueve meses, y era ciega, y acabó con una titulación que llegó a un nivel full stack, siendo ciega 100%. O sea, que es posible totalmente. Una persona ciega, perfectamente, puede ser programador. Bueno, Carlos, un minuto para finalizar. Dos apuntes muy rápidos en la línea, además de lo que comentaba Miguel Ángel. Formación es una… Bueno, el sector y el empleo en el mundo de la tecnología es una oportunidad para las personas con discapacidad. Nosotros estamos trabajando también con ONCE y Fundación ONCE. Por ejemplo, tenemos ahora en marcha un curso de formación en ciberseguridad, en expertos en ciberseguridad con certificación Microsoft para personas con discapacidad a través de INSERTA. Y hemos lanzado un programa interesantísimo en Estados Unidos de empleo para personas con trastorno del espectro autista. Como sabéis, las personas con TEA son personas con pocas habilidades sociales, pero son tremendamente buenos a la hora de analizar código, detectar errores en el código, etc. Y el 80% de las personas con autismo están en una situación de desempleo. Hemos lanzado un programa. Tenemos ya más de 100 personas con trastornos de espectro autista trabajando en Microsoft y que están haciendo una labor increíble a la hora de testar código y trabajar con código. Por lo tanto, oportunidad clarísima de empleo para personas con discapacidad. Y un último apunte. Inteligencia artificial, lo comentaba Jesús en el vídeo que os he compartido antes. Yo creo que es el nombre del juego. Se está avanzando muchísimo en servicios cognitivos para personas con discapacidad visual, la posibilidad de identificar objetos y trasladar una descripción del entorno. Para personas con discapacidad auditiva, la posibilidad de subtitular automático, de traducción automática. Vamos a seguir viendo avances ahí y yo creo que en los próximos años podremos compartir avances interesantísimos en aplicación de inteligencia artificial para la mejora de la accesibilidad de la tecnología. Muchísimas gracias. Yo voy a terminar solo con un comentario y es una pregunta que os lanzo a todos los líderes que estáis aquí presentes en este 36 encuentro. ¿Por qué hacéis lo que hacéis? ¿Lo hacéis por hacer más dinero? ¿Por que vuestra compañía sea más grande? ¿Por conseguir más poder? ¿Por conseguir más prestigio? ¿O por hacer una sociedad mejor para todos? Y desde luego no tenéis que renunciar a los tres primeros, ni al poder, ni al prestigio ni al dinero. Podéis hacerlo por los cuatro, por hacer un mundo mejor para todos. Con lo cual también incorporar esta última cuestión en vuestro día a día, en vuestro propósito de vida y en vuestro propósito de actividad en el ámbito de la tecnología. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, muchísimas gracias Jesús. Creo que la verdad es que tenemos la suerte, no sabemos lo que tenemos, porque creemos que la Fundación 11 es una cosa normal y que está en todos los países. Es una cosa única en España, yo creo, ¿no? Jesús, yo creo que no hay nada así… Sí, 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 no hay nada similar a nivel mundial. Entonces, bueno, yo creo que estamos muy orgullosos de tener una Fundación 11 y de tener empresas, aquí hay dos, pero hay muchas, que además colaboran a nivel mundial. Es decir, que el desarrollo que está haciendo Microsoft o Samsung y todas las empresas que colaboran con la Fundación 11 es a nivel mundial. Con lo cual, nada, un aplauso para vosotros y seguimos con la siguiente mesa.